¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No había nadie como yo, o sea, en el sentido de que nadie compartía mis gustos, nadie convertía esta mentalidad por tratar de ser mejor y por tratar de progresar. Y también supongo que yo entrenando así de fuerte y trabajando todo lo que trabajo y siempre queriendo ir por más en el gimnasio, en las redes, en todos lados. Me quise como convertir un poco en mi propio mentor, en mi propio ejemplo a seguir, en mi propio ideal. Y como que también un poco lo que me motiva a seguir metiéndole y a seguir y a seguir y a seguir es esta idea de qué haría mi ideal, ¿no? ¿Qué haría la persona que yo quiero ser en esta situación? ¿Haría la rep extra o se quedaría con que cumplió con las 5 y listo? Es un poquito eso lo que me mueve, tratar de ser un ideal, que nunca lo voy a conseguir, siempre me va a faltar algo. Pero también es ese constante deseo de querer alcanzar algo inalcanzable, que es lo que te mantiene con hambre y con ganas de venir. Esa es un poco la respuesta más elaborada por qué entreno y por qué me esfuerzo día a día. Bueno, gente, 200 kilos. En rumano, yo acá llegué a hacer 2.15 en mis buenos tiempos, pero es verdad que esto es después de hacer hack. Y ya tengo la mente un poco... Y la verdad que cada día que llego a ser rumano me cuestiono, digo, ¿esto es realmente necesario para las piernas que yo quiero? ¿Realmente tengo que estar haciendo peso muerto rumano y no puedo hacer curl de ispio en máquina? Sí, es necesario. Si querés resultados excepcionales, tenés que hacer las cosas difíciles. ¿Y saben cuál es el problema con hacer las cosas difíciles? Que no vienen con un tráiler. Si vos te quedás en tu casa tirado mirando Netflix, en vez de venir a entrenar, te vas a sentir bien al instante. Pero si venís a entrenar y sufrís y la pasás mal, van a pasar meses hasta que veas un cambio físico. Pero hay una frase que dice, si el precio por ganar te parece alto, esperá que te llegue la cuenta del arrepentimiento. Les aseguro que si siempre optan por la opción fácil, se van a arrepentir toda su vida. ¿Saben qué? También gracias a ustedes por bancarme en cada cosa que hago. Porque les juro que sin ustedes yo no entrenaría ni la mitad intenso y no daría ni la mitad de mí para lograr lo que quiero lograr. Ustedes son un gran factor por el que me empujo cada día a ser mejor. El otro día vi un posteo de un chabón que es IFBB Pro, o sea que es capo, y decía que cuando estés entrenando piernas, entrenando tus cuádriceps, entrenes tus cuádriceps y no por tirar más peso, sacrificas la técnica y termines entrenando más tus glúteos. Como si yo acá haría tipo así. Ay, bueno, se entiende. Y yo no estoy muy a favor de todo este tema de la conexión mente-músculo y a ver, hace todo pausado para contraer y que el estímulo hipertrófico... Eso es todo, bla, 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 y no tiene respaldo científico. Si vos haces una buena técnica, tu músculo se va a activar. No es necesario que estés pensándolo. Obvio que ayuda, pero es un 1%. Pero ¿qué pasa? Si es verdad que en estos casos, en piernas, en pecho, sí es importante ser un poco más conscientes, porque si no cuidamos al 100% la técnica, sí que el estímulo se puede disipar bastante. No digo que yo lo esté haciendo ahora, porque lo estoy pasando mal, pero ustedes, háganlo. Siento que a medida que avancemos en esta serie de videos más reales, más de mi entrenamiento en el día a día y más profundos, se van a repetir ejercicios como lo son, el curl de isquio y la extensión de cuádriceps que vamos a hacer después. Y saben que son ejercicios muy simples, pero me he dado cuenta que es muy fácil como hacerlo por cumplir. Como, bueno, hago un par de repeticiones, cuando me quemo un poquito lo suelto y ya está, ya cumplí. Pero no, son igual de importantes que todos los ejercicios que vienen haciendo antes, todos los ejercicios más pesados, multiarticulares, porque obviamente que cumplen una función, y no es que los hacemos como para liquidar la rutina. Lo hacemos también por una cuestión de atacar al músculo de una manera que no fue atacado antes. Por ejemplo, con el peso muerto, el isquio trabaja más cuando está estirado. En cambio, acá trabaja más cuando está contraído. Entonces, de esa manera tenemos un mix muy bueno. Pero si yo no doy mi 100% acá, va a quedar una parte incompleta del entrenamiento. No me funcionan los cuadriceps y ahora tengo que hacer la serie de la muerte. Pero bueno, ya es la última, es la última serie. ¡Gracias! 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 Me da cierta tristeza ver a otra gente que está entrenando brazos, y yo digo, qué lindo sería estar ahí, ¿no? Yo estaría, pero en vez de tener que hacer esto, tendría que hacer una extensión de tríceps, pero saben qué, ¿no? Sería la persona más feliz. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminó mi entrenamiento, me vine acá a un lugarcito más escondido para aclararles que se viene un contenido distinto, pero con mi esencia de siempre. No me quiero copiar de nadie, no quiero ser ni el Trent Twin argentino, ni el David Lady argentino, ni quiero copiarme de nada que ya exista. Y quiero hacer lo mío, quiero que sea algo propio y quiero que me llene. Pero sepan que yo siempre creo desde el corazón, y creo también desde mi gusto. A veces me parece como un poco fantasioso que absolutamente todo en mi trabajo me tenga que gustar, pero lamentablemente siendo un creativo, me pasa eso. Yo no puedo crear cosas comerciales, no puedo crear cosas que digo, ah, esto le va a ir bien en visitas, entonces lo voy a hacer. No, no, yo creo las cosas que me gustan. Si le va bien, me alegro. Si le va mal, me pongo triste, pero veo la forma de que le vaya bien. Entonces nada, simplemente se los quería decir porque me parece una falta de respeto como creador, esperar que ustedes den el mismo apoyo al contenido como si fuera por lo que ustedes se suscribieron. Yo sé que se suscribieron tal vez por cosas distintas, pero nada, creemos un contenido nuevo y un contenido revolucionario entre todos. Y acepto críticas y espero que este video les llegue. Si necesitan ayuda con su entrenamiento, acá sí viene la parte comercial. Si necesitan ayuda con su entrenamiento o nutrición, pueden pasarse por mi web, porque tengo planes de entrenamiento para hipertrofia, para fuerza, y también recetarios para que hagan volumen o definición. Y ustedes, por estar en YouTube, tienen el código YouTube, que básicamente les da un 10% de descuento en cualquiera de los productos que compren. Así que aprovechenlo y pásense a ver si hay algo que les sirve para seguir mejorando su entrenamiento o nutrición. Espero que les haya gustado el video. Por favor, díganme que les gustó. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video y gracias siempre por apoyarme. Gracias por ver este video.